Pienso que no conoces bien lo que yo siento Crees que no estoy para ti y eso no es cierto Se fue la noche un día más que no te tengo Estoy perdido sin control, sin tus sentimientos Conecto mi guitarra, no recuerdo más nada Siento latir mi corazón y otra vez no te tengo Canto y digo lo que siento Pienso que no conoces bien lo que yo siento Crees que no estoy para ti y eso no es cierto Pienso que no conoces bien lo que yo siento Crees que no estoy para ti y eso no es cierto Se hizo costumbre andar rodando, subiendo y bajando No importa dónde, cómo y cuándo, si tú estás a mi lado Sin ti no tengo nada, sin ti no importa nada Yo creo en ti que hay algo más que vivir el momento Canto y digo lo que siento Pienso que no conoces bien lo que yo siento Crees que no estoy para ti y eso no es cierto Pienso que no conoces bien lo que yo siento Crees que no estoy para ti y eso no es cierto Crees que no estoy para ti y eso no es cierto Crees que no estoy para ti y eso no es cierto Sé que estás dentro de mí Nada quiero si es en ti Pienso que no conoces bien lo que yo siento Lo que yo siento Crees que no estoy para ti y eso no es cierto Pienso que no conoces bien lo que yo siento Crees que no estoy para ti y eso no es cierto Crees que no estoy para ti y eso no es cierto Crees que no estoy para ti y eso no es cierto Crees que no estoy para ti y eso no es cierto